Nosotros queremos atacar de forma tajante la violencia intrafamiliar a través de las diferentes áreas de la propia Procuraduría, el área de la asistencia jurídica, el área de psicología. Juntos, sin coordinación, estamos trabajando para en un momento atacar lo que viene siendo la problemática de la violencia infantil en todas sus facetas, tanto física como psicológica, ya sea que el agresor sea el abuelo, la abuela, el padre, el hermano, la madre. No debe de existir, esas conductas obviamente deben desaparecer de la sociedad, es un mal que nadie quiere tenerlo, pero lamentablemente por circunstancias de la vida de forma generacional se está haciendo este tipo de violencia por parte de familiares. En este caso la Procuraduría sigue trabajando para que este tipo de violencia desaparezca, estamos trabajando con familiares, visitas domiciliarias a través de las denuncias que nosotros recibimos en nuestras líneas telefónicas. Y trabajamos, como lo dije, en coordinación con la propia área de psicología para ayudar en un momento dado a las familias o a los niños que se encuentren en vulnerabilidad en este tipo de temas. DIF a través de la Procuraduría está trabajando para prevenir, para prevenir en este caso la violencia transfamiliar. Aquí es muy importante sobre todo la denuncia ciudadana, la denuncia de los vecinos, de los familiares, que en cualquier circunstancia o de conocimiento de algún hecho delictivo, denunciarlo inmediatamente la autoridad competente o puede hacerlo a través del 066. Muchas veces o en ocasiones somos cómplices o son cómplices en este caso porque no participan en la denuncia de este tipo de delitos, porque esto se puede prevenir.